El hombre busca tanto, tanto amor Pero no haya por qué busca, busca amar Hundido hasta ahora, quimiendo en la oscuridad Sin encontrar lo que tanto anhelaba tener Pero hay un amor demostrado allí en la cruz Escrito está en San Juan 3.16 Porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna Encontrando el perdón de Dios Y también el amor que buscaba Porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna Encontrando el perdón de Dios Y también el amor que buscaba Hace tiempo Sin saber más qué hacer Corrió a los brazos de Dios Te entrego a Él su fracaso y su dolor Diciéndole me aquí, te entrego mi corazón Utilízame en el canto, mi Dios Porque hay un amor Porque hay un amor demostrado allí en la cruz Escrito está en San Juan 3.16 Porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna Encontrando el perdón de Dios Y también el amor que buscaba Porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio A su hijo unigénito, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna Encontrando el perdón de Dios Y también el amor que buscaba Y también el amor que buscaba Y también el amor que buscaba Porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna Encontrando el perdón de Dios Y también el amor que buscaba En ese tiempo A su hijo unigénito, para que todo aquella